Bueno, la visión es tener la capacidad de ver, voy a hablarte y voy a ir pronto en turn, ok, la visión es tener la capacidad de ver y percibir con tu imaginación para que formes en tu mente una imagen futura. La visión es la fuente de inspiración, es la guía, es la iniciativa de la que extraes fuerzas cuando estás en momentos difíciles y te ayuda a trabajar una motivación especial enfocada a siempre hacia una misma dirección. Para qué tienes una visión, para qué tener presente una misión o objetivo, es para que te pueda guiar, para que si no tienes una misión entonces te vas a convertir en una persona insegura, una persona que no sabe para dónde va y lo que hace esa visión es darte la claridad para poder inventar tu futuro. ¿Cuál futuro? El futuro que tú anhelas, el futuro que siempre has soñado, el futuro donde te sientes viviendo feliz, donde todo es abundancia, sintiéndote saludable, radiante, calmado, colmado de prosperidad, rebosante de amor, alegría y sobre todo energía creativa. Porque cuando utilizas la creatividad puedes inventar tu futuro. A continuación te daré tres ventajas importantes para tener una visión. ¿Cuáles son esas tres ventajas? Una ventaja es el poder tener la imaginación, que es esa capacidad de crear una idea. Cuando tú tienes la imaginación puedes inventar, ese es el punto. Y se inventa desde la energía. Y eso te da una ventaja, y es una segunda ventaja, que es la ventaja de la sensación de poder tener la felicidad. Es como el cerebro, cuando usted le da la sensación de felicidad, entonces él puede aumentar la emoción. Y, viste que me estoy revolviendo otra cosa, pero no importa. Pero mira la forma en que lo estás explicando. No te estás siguiendo, no es que mire que es que la misión es, dícese de, no, tú lo estás explicando. Espérate, la sensación. Entonces es para obtener una sensación de felicidad, relacionarte con lo que te rodea de una manera armoniosa, recibiendo el aprecio y la aceptación de los demás. Porque cuando tú tienes una visión, eso te da un empoderamiento. Es como, en el caso, no sé si va ahí, pero no importa, en el caso mío, si yo me siento que soy la escritora famosa del futuro, eso me da un poder y me da un valor y una sensación, sobre todo juego con la sensación de felicidad. Que a la final, el 95% de las personas tomamos decisiones por emoción. Y si yo me siento una mujer exitosa, una mujer feliz, una mujer próspera, pues atraigo para mí el recibir mejor remuneración que considero que soy una mujer muy valiosa. Entonces eso genera también un valor en la persona y un valor en lo que hago diariamente como una tarea simple. Y de pronto no sé aquí, juega un señor, es una historia que en algún momento lo leí, y era dos personas estaban leyendo, estaban colocando ladrillos, y uno estaba colocando ladrillos y le preguntaron, ¿usted para qué pone un ladrillo? Y él dijo, no, aquí trabajando al bañilería y estoy muy aburrido, y qué pereza, y este trabajo tan duro. Y el otro dijo, no, estoy construyendo una catedral. Entonces la visión te da la ventaja de poder hacer que tu trabajo sea feliz. Ese sería como para redondear. Ahora, ¿cómo se utiliza una visión? Te daré un ejercicio práctico para que utilices esa técnica de la, aquí tengo técnica básica de la visualización cuántica. La técnica consta de tres pasos sencillos y simples. Primero es, piensa en una idea. Tú tienes ideas, tus ideas son energía. Todas esas ideas, tienes la posibilidad de desarrollarlas mediante lo que es la observación. Si tú observas constantemente una idea que es un pensamiento, que es a su vez una energía, entonces tienes el poder de transformarla. Y lo que transforma en sí es la intención que tú pones en esa idea. Al visualizar esa idea y al enfocarte en esa parte, digamos, trayéndolo a una realidad o a un nivel cuántico, cuando tú tienes una idea, tú creas diferentes posibilidades o diferentes probabilidades. Y depende del enfoque que tú le das para atraerla a la realidad. Es como, pongámoslo así, es un pensamiento. Y ese pensamiento es un electrón. Bueno, me estoy metiendo con física. ¿No le hace? Ya me asusté. La realidad a nivel cuánto es un conjunto de probabilidades y dependerá únicamente del observador. Ese es el secreto. Tú tienes un deseo, un pensamiento. Este pensamiento es un electrón, es una partícula y también es una onda. O es una entidad cuántica. Con la observación constante, usando tu imaginación, creas imágenes y le vas dando la forma. Ese sería el primer paso. Piensa en una idea. Tus ideas son energías. Ahí creo que voy a repetir lo mismo. Segundo paso. Empieza a utilizar tu imaginación. Imagínate utilizando constantemente imágenes de esa idea que quieres, siente en tu corazón, disfrútala y también compártelo a tus amigos. Imagínate en el sitio que tú quieres crear. Imagínate feliz siendo la persona que tú quieres llegar a ser con el resultado final. Lo que te dice la gente, la gente cómo te va a tratar. Imagínate cómo te sientes siendo la mejor escritora del mundo, la más famosa, el mejor libro, el mejor bestseller. Entonces, esa energía te va a hacer sentir ese reconocimiento. Entonces, ahí uno lo que busca también es reconocimiento, entre otras cosas. Y el tercer paso de esta técnica para utilizar la visión es, lo más importante es disfrutar de la experiencia, disfrutar de esa película que has creado en tu mente. Siéntete como un niño. Los niños juegan, los niños tienen creatividad. Son las emociones que generas en esta etapa de visualizar o de visión la que hace que puedas crear tu realidad. Hay una frase que me encanta y dice, pide y te será concedido. Llama a la puerta y se te abrirá. Contacta con tu guía interior. Pedir es el camino correcto. Confía en tu intuición con tu corazón. Siente sobre todo, siente la emoción de creer. Para inventar, tienes que creer que todo es posible para ti. Utiliza afirmaciones. Ah, ese es el cuarto paso. Utiliza afirmaciones de lo que tú realmente imaginas y visualizas en la imagen. Y el quinto paso es, ah, no, perdón. El cuarto paso es utilizar las afirmaciones, pero tengo una lista. Por ahora, dejémoslo así. ¡Gracias!